Pero no dicen nada del narcoestado, del gobierno de Calderón, defensores de derechos humanos, del Poder Judicial, que no castigaron a los responsables del incendio de la guardería ABC. Uno de los asesores del bloque, de Claudio X. González, un exministro, votó en contra de que se investigara y de que castigara a los responsables. Y aquí me puedo pasar todo el día de los medios de manipulación, así como ahora que todo es nota roja, todos los medios, con excepciones honrosas, pura nota roja. Porque siempre también la derecha y el conservadurismo han utilizado el miedo. Me acuerdo de una canción de Jesúsa, no la tendrás por ahí, nos tienen miedo porque no les… porque no tenemos miedo. Sí, siempre, 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 siempre. Toda la campaña del 2006 era Andrés Manuel, López Obrador, un peligro para México. Se caían las bicicletas, se caían las barras, se bajaban las cortinas de los negocios, ponían un billete de 20 pesos, este se va a convertir, así de manera figurada, en 20 centavos. Si se da el cambio, siempre. Entonces, todos los medios, todos, 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 los que callaban como momia cuando la guerra de Calderón, ponlos ahí otra vez, la foto donde están todos ahí. Llegaron a un acuerdo, no hablar de violencia, un pacto de silencio. Entonces, eso es lo que está sucediendo, nada más que cometen un error de que piensan que el pueblo es tonto. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. Porque la gente está muy consciente, por eso ayer pusimos ese fragmento del metro. Aquí están todos. Iniciativa México. Gracias. Gracias. Y fue para eso, ¿no? Cobertura ante la violencia y la inseguridad. Para no hacer apología del delito. Entonces, ya no publicaban nada. Y era cuando iban al búnker. ¿No han ido ustedes al búnker de García Luna? ¿Ya fueron? Impresionante. ¿No tienes imágenes del búnker? Es increíble. Entonces, iban ahí los más famosos de los medios de información y salían apatallados por las cámaras. Y resulta que el que despachaba en el búnker era el jefe de la delincuencia. Pero de eso no se habla nada. Nada. Pero los pasillos esos, la… Es que hay una… Cuando fui… ¿Qué es esto? Sí, es blindado contra bombas un búnker. Si por ahí se entra. Pero es un túnel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, de eso no se habla ahora. A ver. Es que hay que estar refrescando la memoria porque apuestan al olvido. Siempre se dice ni perdón ni olvido. Yo no coincido. Digo, perdón, sí, olvido, no. No olvidar para no repetir lo mismo. Sí, ahí está. Ya. Ahí está, hermano. Pues eso es lo que está sucediendo. Solo para redondear la pregunta. No creo yo que se atrevan a prohibirlo. Pero vamos a esperar. Creo que… ¿Cuándo va a haber la reunión? El día de mañana. Mañana.